Los invitamos a adelantarse para entregar la medalla de plata Copa del Mundo 2010 a Holanda. Con ojos rojos, Miguel, las holandesas, por supuesto. Es un momento difícil el segundo puesto porque hoy fueron perdedoras en su partido porque las ganas de salir campeón quedaron truncas, pero son un gran equipo, han marcado un camino histórico también en cuanto al hockey femenino se refiere. Seis veces campeonas del mundo, hoy en el segundo escalón por detrás de las leonas. ¿Qué podemos aportar acerca del seleccionado holandés, Fernanda? Miguel, te cuento que el seleccionado holandés tiene a su capitana Janneke Schopmann, aquella con el número 15, que se retira de este equipo. Campeona Mundial 2006, campeona olímpica 2008. Realmente una jugadora con mucha trayectoria, fue muy reconocida junto a Minke Vox como la pareja de central defensiva. Es una de las pérdidas que tendrá este equipo de Holanda y ahora se cae la tribuna, Miguel, porque ¿qué se viene? Se viene el momento esperado. En la agenda de cada una de ellas, de estas 18 muchachas, había una fecha. Esa fecha era el 11 de septiembre del año 2010. La planificación de cada una de sus vidas tenía como punto culminante ese 11 de septiembre. Se entregaron, entrenaron en triple turno, dejaron a los familiares, sus maridos, sus novios, para entrenarse, para sacrificarse, para esforzarse y para lograr subir nuevamente por segunda vez en la historia a lo más alto del podio. La medalla de oro es para Argentina. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Qué más agregar al grito de Leonas, al festejo tan merecido, tan justo, que tiene que ver con este equipo que repetimos hasta el hartazgo? Es un equipo de época en el deporte argentino. La medalla para Mariners Russo, para su amiga entrañable, Claudia Burkar, también para Carla Rebecki, para Sole García, para Lucha, para Imar, para Mejor de Todas, que se da vuelta y se vuelve a colgar una medalla para Rosario Lucchetti. El corazón, el pulmón, la entrega de este equipo. Cuántos abrazos, cuántos momentos inolvidables para el retiro también de Alejandra Gula, para Sole García, que no convirtió en ningún gol, pero hizo hacer tantos. Para una jugadora que jugó un Mundial espectacular. El mejor Mundial de su vida. Y eso que en el 2002 fue la goleadora con 8 goles, este, sin embargo, fue el mejor Mundial para Sole García. Las más chicas con Daniela Zurroga, con Mariela Scorragone, con Gise Kanievski. Y la medalla colgada en el pecho de un deportista argentino. La medalla de oro se festeja, sea el deporte que sea, se festeja así, con esta intensidad, con el talento innato de cada uno de los deportistas argentinos, con esa capacidad de sacrificio, con este juego colectivo, con este juego asociado, que nos ha permitido nuevamente subirnos a lo más alto del podio. Ustedes compañeras, en el campo de juego, pueden sumar, a través de lo que sienten, más cosas, para revivir este momento, que quedará sellado en la memoria de cada uno de nosotros que estuvimos en este escenario. Después de las medallas, es tiempo de elevar a lo más alto la Copa del Mundo. Rosario Argentina, el presidente de la Federación Internacional de Hockey, el señor Leandro Negre, acompañado por Paul Van Elten, secretario de Video Internacional, recibe la capitana del equipo ganador, Luciana Aymar. Está la Copa en manos de aquella que soñó este momento durante más de 14 años al frente de las Leonas, Luciana Aymar en Rosario, en su Mundial, en el Mundial de la Argentina, besando y levantando el trofeo más preciado. ¡Volaron las flores! ¡Volaron las flores! La Copa en lo más alto, por supuesto, y se lo van a dedicar a la gente. Está todo lo familiar en Miguel acá, cantando como un espejo con las Leonas, festejando sin duda una alegría enorme, porque todas estas jugadoras tienen un respaldo familiar de amigos, de hermanos, de PRI, de lo que quieras, que los sustentan, que aguantan los altos y los bajos de cada una y se abrazan como si cada medalla fuera de ellos. Y también nombrar, ¿no? Porque a veces son los menos conocidos, Vana, Miguel, el cuerpo técnico, ¿no? Lo que ha sido Alex Doherty como asistente, Guillermo Laudani en todo lo que eran los videos y el trabajo con las arqueras. Y vamos a escuchar el video. ¡Gracias! 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 Si faltaba algo más, el himno nacional argentino, los fuegos artificiales y las Leonas campeonas del mundo. ¡Gracias! 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 Es el momento de ellas, de nuestras leonas, de nuestras fieras. Es la gran fiesta en Rosario, que se disfruta, que se vive, que se palpita en todo el país a través de la televisión pública. En el canal de los mundiales, llevándoles una alegría mundial. La Leona es un nuevo título del mundo. Y con la dicha de narrarles, de contarles, este momento inolvidable del deporte argentino. Con un orgullo que nos lleva a través de nuestro relato, de nuestro trabajo, muchas oportunidades de dejar de lado.